Si soy yo, si son mis fotos, si es mi denuncia, si es mi pesadilla. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de estar aquí contigo para hablar de un tema tan, diría yo que profundo, que marca la vida de uno tal vez para siempre. Gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a Resaltando lo Bueno. Gracias por la invitación, de verdad que es súper cool y siento que te sigo hace mucho tiempo y siento que una persona con una trayectoria como la tuya que se tome, digamos que le dé importancia a lo que a mí me pasó y que podamos hacer esto para, digamos, ayudar o darle visibilidad al tema. De verdad que muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Raque nació en Venezuela y tiene más de 15 años de vivir en Panamá. Es modelo e influencer. ¿Cómo se desarrolla tu carrera aquí en Panamá? Lo que empecé fue a través de una agencia de modelaje. Cuando estábamos apenas llegando, comprando los carros que íbamos a utilizar acá, mis papás hicieron sus inversiones, montaron sus empresas y todo lo que estábamos casualmente comprando los carros y un como scouting de la agencia, casualmente estaba en la agencia, y ahí fue que yo empecé como a modelar, o sea, me dijo Bellas Casting y empecé a modelar. Y ahí fue como que empecé en los medios porque ya en ese momento, esos eran los momentos de revistadillas y todas estas cosas, igual Fashion Week. Entonces yo empecé como modelo, luego empecé a hacer comerciales y después empecé como a hacer cosas en televisión. Luego me fui a Televisa a estudiar actuación un tiempito y luego me dieron una oportunidad en la televisión acá. Estuve en producción y en actuación en un programa. Y bueno, ahí ya como que arranqué y ya empezó a migrar todo como a las redes sociales en esa época. Estuve un tiempo en televisión, un par de años, y luego empecé como a hacer contenido en redes sociales y bueno, ya una cosa como que alimentó a la otra. ¿Tú te defines como feminista? 100%. Cuando te defines como feminista, permíteme entender, porque yo siendo algunos años mayor que tal, para nosotros el feminismo era buscar esta oportunidad de ganar el mismo salario que un varón. Era tener acceso a una gerencia igual que un varón. Tener las mismas posibilidades de los varones. Sin embargo, veo que hoy día las nuevas generaciones ven el feminismo todavía más allá. E incluso hay como unas corrientes del feminismo que se van como a muerte al hombre y todos los hombres son iguales. Me gustaría saber, ¿en qué parte del feminismo te defines tú? Bueno, yo siento que yo, sí hay muchas corrientes, sí hay muchos tipos de feminismo. Yo me considero una feminista, a mi parecer, o basándome en lo que opina la gente que me conoce o lo que sea, un poco radical, pero quizás no tan radical. ¿Qué es lo que pasa? Que sí hay mujeres que son un poco más radicales y que, digamos que, no están buscando solo igualdad, sino un poquito de venganza. Y yo la verdad es que también entiendo un poco, no comparto muchas cosas en ese sentido, pero sí entiendo un poco, porque la verdad es que la balanza ha estado muy desigual por mucho tiempo. Entro en esta parte de preguntarte por tu corriente feminista, no solamente porque lo haces público y siempre has tenido tu banderita de yo soy feminista, sino porque creo que es bien importante tener clara cuál es tu posición para poder explicar lo que te ha tocado vivir. Debo entender que tú no estás haciendo público lo que te ocurrió, que no hiciste una denuncia sobre lo que te ocurrió, buscando una venganza. Por lo que entiendo de tu historia, y me dejarás saber si estoy equivocada, hubo como un quiebre entre esa feminista y la mujer. Exacto. Mira, para mí fue muy fuerte, ahora que estamos hablando del tema del feminismo, para mí fue muy fuerte, ahora me cuento al final, que me había pasado a mí, que yo me consideraba eso, muy feminista, que yo había hablado con mujeres que habían sido víctimas de maltrato en su momento, de denuncias, gestos, tienes que salir de ahí y tú mereces no sé qué. O sea, haber tratado de empoderar a mujeres en su momento y haber leído tanto sobre el tema y que me haya pasado a mí fue una de las cosas más difíciles que me tocó hacer en su momento y fue como el shock. Yo estuve bastante tiempo como en shock gracias a que el universo tuve gente a mi alrededor que como que me apoyó y yo pude hacer las cosas, muchísimas cosas la hice como en automático porque estaba en shock. Era como que hay que denunciar, ok, hay que denunciar, hay que hacer esto, ok, hay que hacer esto. Hice muchas cosas así como que yo sabía que lo que tenía que hacer, pero yo por un segundo dudé. El primer día yo dudé y de hecho yo no puse la anuncia el mismo día, yo puse la anuncia dos días después. ¿Qué te lleva a dudar? El miedo, un poco, el miedo a muchas cosas, el miedo a, el miedo, la pena, la vergüenza de que me pasó. Es una de las cosas que muchas mujeres repiten, me da vergüenza aceptar que yo estuve ahí y que a mí me pasó. Y sobre todo yo que me sentía tan feminista que sabía tanto del tema, que al final uno no sabe nada, o sea, uno puede saber mucho, pero al final igual cuando estás metido en una dinámica de violencia que no te estás dando cuenta, que yo lo hablé con el tema, hice un video hablando de la película, de romper el círculo, te va llevando poco a poco y tú no te vas dando cuenta, te va desensibilizando a la violencia, te va desensibilizando al maltrato, hasta que llega un momento en el que ya estás completamente inmerso en esa dinámica tóxica y no te das cuenta que no puedes salir tan fácilmente. Entonces, yo no me fui dando cuenta hasta que ya estaba en pleno problema, por así decirlo, y la verdad es que suena súper fuerte, pero sí, digamos que te habían pasado muchas cosas y yo no había, uno siempre como que no es tan grave, me lo estoy imaginando, o bueno, normal, una vez tal cosa, o bueno, es que yo también, o sea, uno se mete como estas excusas en la cabeza y fue el momento en el que yo vi la brecha y la sangre que yo dije, ya esto ya, o sea, ya, o sea, hasta aquí. Y yo sí, yo sabía que era un punto de quiebre del que no había vuelta atrás 100%, o sea, yo eso sí lo puedo decir 100%, pero no estaba siempre tan segura si iba o me iba a denunciar en el momento exacto que pasó, por miedo eso, por miedo al que dirán, por miedo a las represalias, por miedo a que fuera algo que se me pudiera de alguna manera revertir porque la gente cree que es fácil el proceso y no lo es, la gente cree que uno va y dice cualquier cosa y cualquier persona inventa y el mamá es inmediatamente preso, o sea, en este caso en mí con la declaración de culpable donde él acepta ni siquiera en ese caso fue preso, o sea, que no es tan sencillo, una persona en cualquier momento me puedo encontrar, es una persona, o sea, entonces había muchas cosas, mi familia tuvo mucho miedo y yo lo pensé, como por un día, yo me acuerdo que al día siguiente estaba trabajando como si nada, con mi cosa en shock, obviamente todo el mundo sabía pero era como que, como que todo el mundo hace como por qué hasta que llegó mi amiga que es mi abogada también en ese caso y yo dije, no, sabes que sí, sí tengo que denunciar, o sea, en ese momento yo dije, no puedo ser tan hipócrita de haber tratado de ayudar a tantas mujeres a denunciar y yo ahora estoy pasando por esto y no voy a denunciar, o sea, no tenía sentido, o sea, fue un lapsus de miedo que fue como que, ¿qué hago? o sea, yo sabía que lo tenía que hacer pero no sabía como cómo ni cuándo ni por dónde empezar hasta que fue, dije, bueno, ya. La noticia se publicó inmediatamente en medios tradicionales y digitales. La influencer Raquel Martínez había interpuesto una denuncia en contra de su expareja. Las fotos de la agresión corrieron como pólvora. Yo pensaría que esto incluso puede afectarte con tus clientes, con las pautas en proyectos en los que estés. ¿Eso fue parte del temor que tuviste? ¿Te pasó? 100% es parte del miedo que tuve en su momento de hacer todo público. Mucha gente cree que yo lo hice público porque quise desde el momento cero y la verdad es que no fue así. Yo no hubiese querido que las cosas se supieran y se regaran fotos y todas las cosas que pasaron en el momento inicial. La influencer Raquel Martínez interpuso una denuncia penal en contra de su expareja. En la denuncia Raquel relata que se acercó a la casa de Adán el 21 de junio para devolverle sus pertenencias. Mientras estaba estacionada afuera de la casa de Adán este llegó y se subió a su carro le comenzó a discutir y según su denuncia agarró un termo y la agredió físicamente en la cara. Raquel se bajó del carro la llevaron al hospital y le suturaron cinco puntos en la frente. En la denuncia también se menciona que durante los años que estuvieron juntos Adán le dañó un celular arrojaba cosas contra la pared y la insultaba. Muchas cosas salieron y ya después no me quedó más remedio como que dar la cara porque yo he sido la verdad es que con mi audiencia bien transparente todo fue demasiado horrible como para revivirlo tan recientemente y segundo porque hay un proceso legal activo es mil veces más fácil dejarlo en privado porque no tienes que aparte de lo difícil que ya es no tienes que lidiar con el que dirán con los comentarios con los haters con todas las cosas yo ni modo pues YouTube te lidia con todo de un solo golpe pero ese fue como el precio que hay que pagar por hacerlo público esto fue un comentario que me hizo mi psicóloga que me dijo gracias por hacer de dominio público algo que siempre se ha mantenido en el ámbito doméstico o sea esto es algo que la gente dice los trapitos se lavan en casa como que hay los temas esto es algo que tienes que no o sea esto es un tema importante esto es un tema que se tiene que hablar porque la gente quiere que se mantengan ocultos a quien daña que se mantengan ocultos a las mujeres o a las víctimas o sea mientras menos se hable peores en ese sentido entonces yo dije si yo puedo aportar mi granito de arena pues lo voy a hacer ¿cómo fue aquel proceso? se habla mucho de la revictimización durante el proceso y entiendo que incluso es una de las razones por las cuales algunas mujeres prefieren no denunciar ¿cómo fue para ti aquello? sí la verdad es que ya yo estaba digamos que mi abogada que mi amiga pues se encargó de prepararme mucho para lo que iba a ser el proceso y me iba a decir aquí va a ser más o menos así va a pasar esto pero sí la verdad es que es súper súper complicado tener que echar el cuento de nuevo una y mil veces y llegan partes en las que te dan ganas de llorar y vuelves y lloras y vuelves y tienes que decirlo y ahora vas y subes y se lo dices a esta persona esta persona te trató bien pero esta persona te trató mal en mi caso era el tema de la foto por ejemplo de la herida tienes que venir dentro de tres meses a ver si se ve y cuando fui dentro de tres meses era como que bueno párate allá a tres metros y no bueno no quedó marca y yo así como que a tres metros o sea y la gente que habla conmigo aquí en el ámbito cercano que me va a ver la brecha en la cara entonces eso no cuenta no eso no cuenta así es como los cargos fueron lesiones personales físicas y psicológicas pero realmente tuvo mucho peso el tema psicológico a pesar de tener la brecha en la cara fue algo que en su momento no se o sea era como que no eso eso se borra eso no es tan o sea como si no fuera relevante y es como que o sea tengo una herida en la cara actualmente yo después de todo lo que he hecho pues se ve menos y obviamente en maquillaje y en redes la gente no lo nota tanto pero en su momento o sea en su momento fue bien complicado yo tuve que esperar a un psicujano y toda la cosa y pues no todo el mundo tiene ese privilegio pues y sí el proceso es bien 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 tedioso y bien complicado todas las audiencias estuve ahí con este man al lado la familia escuchar todo lo que el abogado decía que mi familia escuchara todo lo que el abogado decía todo lo que inventaron es un proceso como diferente cuando tú quieres que la víctima no se encuentre con esta persona y tienes que pedírselo como que el juez el abogado tiene que pedírselo al juez y yo la verdad que en ese momento no le metí mente a eso me enfoqué en lo mío y yo dije no voy a complicar esto porque ya me están ayudando así que no quería como sabes como joder mucho con el tema y yo dije bueno me lo voy a aguantar pero mujeres que no se lo pueden aguantar que no pueden y que le tienen tanto miedo a pasar por eso que no denuncian la verdad es que yo tuve suerte que me tocaron personas que me ayudaron y la fiscal que me tocó los fiscales también la atención primaria cuando fui a poner el testimonio tuve suerte pero no todo el mundo tiene la misma suerte y dependiendo de quién te toque yo en el caso casi que inmediatamente muchas personas tenemos privilegios que no necesariamente pedimos o que llegamos así al mundo pero yo creo que es súper importante estar consciente de los privilegios que uno tiene creo que eso es algo que es súper importante y yo siento que yo me di cuenta de tantas cosas hay mujeres que no pueden hacer eso que tienen un trabajo en el que no pueden faltar en el que faltan una vez y la segunda vez el jefe dice entonces ¿cuántas veces vas a ir a la audiencia? porque ya no te creen o porque ya es que no puedes o sea tienes algo y no lo puedes hacer y tus hijos dependen de ese salario no tienes con quién dejar a los hijos entonces ¿qué pasa con eso? el proceso no lo hace más fácil para la víctima te llaman un día tienes que ir al día siguiente y si lo pierdes si esa vez no puedes ir te lo cambien uno o dos veces pero a la tercera la persona dice mira yo tengo 800 casos aquí vamos a cerrar esto porque esta persona nos está poniendo de su parte y no es que no quiera sino que no puede para mí era tan obvio tienes que poner una denuncia o sea claro desde la ignorancia y desde la buena intención de querer tienes que poner una denuncia yo ahora es como que wow o sea todo lo que hay que pasar es 100% entendible 100% válido hay muchas mujeres que la verdad es que no pueden pasar por el proceso y aunque quieran y es que según estudios realizados por profesionales en la salud mental la violencia en las relaciones de pareja pasa por varios ciclos con distintas duraciones y manifestaciones en una misma relación el ciclo incluso puede repetirse infinitas veces la fase 1 es la de la calma o la luna de miel la segunda es la acumulación de tensión esta lleva a la tercera que es la fase de explosión o periodo violento que es donde se producen las agresiones y las consecuencias más graves para la víctima tanto físicas como psicológicas y la cuarta es el temor a la pérdida de la relación que es donde el agresor promete que no volverá a suceder y así volvemos a la fase 1 de la luna de miel esta situación debe ser manejada únicamente por especialistas en psiquiatría psicología o psicoterapia es altamente peligroso ponerse en manos de alguien que no tenga la preparación adecuada para ayudar en la descripción del video les dejo el link con información valiosa sobre este tema y donde buscar ayuda si está en Panamá definitivamente que no que no soy la misma persona en lo absoluto si siento que es algo que que te en inglés se dice humilde o sea como que te humilla pero en el sentido que te hace darte cuenta de cosas de situaciones eso de privilegios de tantas cosas y yo siento que como todo hay que buscar la parte positiva considero que soy que me hace mejor persona en el sentido de que es parte de mi crecimiento como persona pues todo esto que viví hacerme hacerme darme cuenta que tenía que ver hacia adentro que tenía que que conocerme y que tenía que ir a terapia y y y sabes y siento que eso es algo que me está dejando esta experiencia y que es lo mejor que me puedo haber dejado hasta cierto punto es eso en ese sentido o sea es lo bueno que me puedo dejar es este proceso terapéutico en el que ahora estoy y que siento como la terapia psicológica como parte literalmente de canasta básica para mí y que ha cambiado mi vida para bien en tantos sentidos la terapia después de que es yo creo que es lo como que o sea buscando lo bueno es lo más importante que me puedo haber dejado esto es es como obligarme en su momento fue una obligación y la terapia y ahora es lo que lo que siento que me ha cambiado la vida entonces ver hacia adentro y darme cuenta que patrones que patrones no voy a repetir que me hizo a mí caer en esa situación bueno yo vine buscando una historia y suele sucederme la mayoría de las ocasiones me encuentro cosas mucho más interesantes más lindas y más poderosas para transmitir mensajes que lo que realmente creí que venía a encontrar y esta no ha sido la excepción siento que eso es lo importante siempre sacarle a todo lo que vivimos sacarle digamos que lo positivo lo bueno gracias por el apoyo siempre gracias a ti Raquel bueno esta ha sido una edición más de hashtag resaltando lo bueno yo soy Gisela Tuño hoy con Raquel Martínez yo no sé me gusta más la palabra sobreviviente que víctima pero no sé cómo te defines tú para que sepas que casualmente aquí en Panamá se utiliza mucho la palabra víctima pero yo también me gusta más la palabra sobreviviente definitivamente hay que cambiar eso tenemos que empezar a cambiar eso y referirnos a las personas que sobreviven este tipo de relaciones y de situaciones que muchas mujeres no sobreviven otra historia de supervivencia y de buscarle lo bueno al mal tiempo porque también dicen que los tiempos difíciles hacen los mejores marineros aquí estamos chau chau gracias Gracias por ver el video